Quien diga eso, cuando no se asume la responsabilidad de unos resultados pésimos, resultados como nunca se habían dado. En el 95 gobernábamos más ayuntamientos que ahora, en el 2004, en el 2007, en el 2001 ganamos más ayuntamientos solos que en Alianza. Y hay muchos datos, ¿no? Vimos alcaldes, candidatos y sus hijas, candidatas a diputadas del mismo distrito y la otra hija, suplente de la hija. Creo que hay mucho, mucho que analizar y creo que esas declaraciones que dicen que no hicimos nada, bueno, es un intento de evadir su responsabilidad. Creo, creo que la campaña no se limitó a Puebla capital, hubo 252 campañas en todo el estado. La número uno de todas ellas fue la campaña de Xochitl, de la cual quienes acusan de que no se trabajó en campaña son los que no trabajaron por Xochitl. Entonces, están...